Hablar de las fracturas de olecranos, ¿sí? Las fracturas de olecranos, como ustedes saben, tenemos lo que es la forma de la articulación del codo con el húmero, ¿no es así? Como podemos ver aquí, vamos a tener la definición, ¿sí? Esperen que tenemos lista de espera, dos personas, los dos últimos que admito porque si no me tapa la pantalla. Bien, la definición de lo que es las fracturas de olecranos hace referencia específicamente a lo que es la, digamos, estructura que forma la articulación del codo, como dije recién, y eso se va a fracturar producto de lo que es, digamos, está muy expuesto, ¿sí? Subcutáneamente producto de no tener ni músculos ni tejido blando que lo pueda, digamos, proteger, ¿sí? Entonces es un tejido, digamos, muy expuesto, ¿sí? Por lo general afecta al estreno proximal del cúbito, como dije recién, y estas fracturas, esperen que se está poniendo aquí, estas fracturas, ¿sí? Se van a clasificar en intraarticulares y extraarticulares, ¿sí? Las intraarticulares son aquellas fracturas que se dan en la mueca simoidea que presenta, ¿no es así? Esa mueca simoidea, si nosotros vamos un poquito para adelante, vamos a observar aquí la mueca simoidea, que es donde se articula con las trocleas y la pitroclea de lo que es el húmero, ¿sí? Esta articulación, o mejor dicho, esta mueca, ¿sí? Es bastante importante porque da estabilidad junto con la apófisis coronóidea que tenemos acá. Entonces las fracturas intraarticulares y las fracturas extraarticulares, ¿sí? Van a tener diferente tipo de curación. ¿Por qué diferente tipo de curación? Volvemos para atrás. ¿Por qué las fracturas intraarticulares van a estar bañadas con el líquido sinovial? Por lo tanto, el líquido sinovial no va a poder, mejor dicho, el callo óseo no se va a poder formar, todo lo que es el coágulo de fibrina no se va a poder formar, ¿por qué? Porque vamos a tener el líquido sinovial que lo va a estar bañando constantemente, entonces va a retardar el proceso de curación de esa fractura, ¿sí? En ese caso, en ese caso, va a demorar mucho más lo que es el proceso de curación de esa fractura. Son las más frecuentes, ¿sí? Que es la que vimos recién, la imagen que vimos recién. Esperen que todavía está entrando chicos, no quiero dejar nada afuera. A ver, denme un segundo. No sé por qué se desconectan. Perdón. Bien. Bueno, continuamos. Los que no pudieron entrar, lo siento chicos, queda muy poco tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta aquí? Como dije recién, las fracturas intraarticulares que son las más frecuentes y después tenemos las extraarticulares que son producto de la tracción brusca de lo que es el tríceps, ¿sí? Donde se inserta en el cúbito. Luego tenemos las fracturas desplazadas. Y las fracturas estables, que acá las tenemos, las que podemos marcar aquí. Las fracturas desplazadas, ¿sí? Son aquellas fracturas que se van a desplazar más de 2 milímetros, ¿sí? Sobre todo cuando el paciente realiza la flexión de forma activa, o si nosotros, o mejor dicho, el traumatólogo le realiza la flexión de forma pasiva, se va a observar que, digamos, el tríceps va a traccionar de lo que es su inserción y va a aumentar aún más la separación de la fractura, ¿sí? Ese trazo de fractura puede ser transversos, pueden ser oblicuos, con minutos obviamente en varios pedacitos y como dije recién, pueden ser estables o inestables. Y eso va a depender sobre todo de lo que es la, como dije aquí, la separación mayor a 2 milímetros, ¿sí? Bien, eso más o menos sería lo que es la clasificación de las fracturas del punto. ¿Ven? Aquí podemos observar que si el paciente realiza una flexión de 90 grados, vamos a observar que esta fractura, ¿sí? Va a aumentar su diámetro y por lo tanto, como dice aquí, va a haber un desplazamiento mayor a 2 milímetros y se va a producir una fractura desplazada, ¿sí? Y por lo tanto, si es desplazada, una fractura abierta y por lo tanto, si es abierta, este tejido puede estar dañado, que es la piel específicamente y por lo tanto va a haber mayor separación. Entonces va a requerir de una cirugía. No se va a poder hacer una inmovilización con un cabestrillo o no se va a poder hacer una inmovilización con yeso o ferro, ¿sí? Bien, pasamos a la siguiente. Con respecto a los objetivos de tratamiento, ¿sí? Que ya vienen viendo ustedes lo que son las clases anteriores. Lamentablemente no pudieron ser, digamos, en vivo. Pero bueno, más o menos vamos a ir diagramando aquí lo que son los objetivos de tratamiento. Dentro de los objetivos de tratamiento, siempre, siempre que hablemos de las fracturas y sobre todo de lo que es esta bibliografía, vamos a dividirlo en objetivos ortopédicos. Dentro de los objetivos ortopédicos va a haber todo lo que es, digamos, como aquí tenemos objetivos de rehabilitación y dentro de los objetivos de rehabilitación también los objetivos específicos, ¿sí? Luego los métodos de tratamiento como estoy mostrando ahora. Volvemos para atrás de nuevo. A ver que tengo un par de alumnos aquí. Bien. Volvemos hacia atrás de nuevo. ¿Sí? Y volvemos a los objetivos de tratamiento. Dentro de los objetivos de tratamiento hablamos específicamente de lo que son los tratamientos quirúrgicos, ¿sí? Tratamientos traumatológicos que va a experimentar el paciente con el traumatólogo. No intervenimos aquí nosotros, sino simplemente el traumatólogo. Pero nosotros tenemos que saber todos estos tratamientos para de luego nosotros poder tratar o hacer de la mejor manera una rehabilitación adecuada. ¿Sí? Los objetivos ortopédicos, entonces, como venimos hablando siempre, es la alineación o el alineamiento, ¿sí? La estabilidad. Dentro de lo que es la alineación, ¿cuál es el objetivo del traumatólogo? El objetivo del traumatólogo va a ser siempre restaurar la articulación, o sea, la congruencia articular. Los ejes de los huesos que se hayan fracturado va a tratar de alinearlos de la mejor manera para que pueda, obviamente, tener una buena funcionalidad a futuro, ¿sí? Y, obviamente, dentro de lo que es la alineación va a estar la estabilidad, ¿sí? Que esa estabilidad, en este caso, la va a dar la apófisis coronoide o el ligamento colateral medial del codo, ¿sí? Esta estabilidad, como dijimos aquí, lo tenemos dado por el ligamento y la muesca simoidea, ¿sí? Esos son los objetivos ortopédicos, ¿bien? Luego tenemos los objetivos de rehabilitación. Estos objetivos de rehabilitación vamos a hablar a grandes rasgos nosotros, ¿sí? Porque esto lo pueden ver, como dice aquí, con el profe Marco, sobre todo lo que es la fuerza, ¿sí? Que es lo que dice el chat, sobre todo lo que es la fuerza. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal que vamos a tener, sobre todo en una fractura, que siempre, por lo general, es intraarticular? Es la amplitud de movimiento, o sea, lograr el ROM, el rango óptimo de movimiento. Aquí, como pueden observar, estos parámetros son los parámetros normales, ¿sí? Estoy escuchando a alguno de los alumnos. Estos parámetros normales, ¿sí? O mejor dicho, los grados normales, como por ejemplo tenemos la flexión, extensión, pronación y supinación. La flexión, en este caso, es de 150. Y la funcional va a ser de 90 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente sea un proceso quirúrgico que se haya realizado, o haya estado inmovilizado con un yeso, el paciente va a llegar, ¿sí? Con una flexión de codo, por lo general, de 90 grados, ¿sí? Este paciente va a llegar, obviamente, con una rigidez articular impresionante, sobre todo si es más añoso, o si es, obviamente, geronte, va a tener mayor restracción en el movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que la flexión va a ser limitada y la extensión también. Pero todos sabemos que nosotros ya tenemos patrones flexores, ¿sí? O sea que es mucho más fácil poder lograr una flexión, más que una extensión. La extensión, obviamente, hay que tratar de lograr y llegar a cero, en este caso. Pero bueno, una pérdida de los 20 o 30 grados va a ser funcional. ¿Qué quiere decir funcional? Funcional quiere decir que el paciente con ese movimiento, ¿sí? De esos pocos grados va a poder realizar las actividades de la vida diaria, como dice aquí, que son los objetivos funcionales, ¿sí? La pronosupinación, obviamente, la tenemos que tener, porque si nosotros, por ejemplo, necesitamos abrir la puerta de una casa con la llave, ¿sí? Y no podemos hacer la pronosupinación, obviamente, no vamos a poder realizar un montón de actividades, ¿sí? Por lo tanto, la pronosupinación tiene que tratar de lograrse, por lo menos, 50 grados de lo que son los 90 grados de pronosupinación. ¿Bien? Luego, otro de los objetivos, ¿sí? Otro de los objetivos es la fuerza muscular, que en este caso, bueno, lo deben haber visto en lo que es la rehabilitación de codo, ¿sí? Con el profe Marco, los protocolos que por lo general suele dar él, que van a trabajar todos los músculos que estén implicados en esta fractura. Obviamente, el paciente llega con una hipotrofia bastante importante, ¿sí? Producto del proceso de inmovilización. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso, el paciente va a estar inmovilizado entre 45 y 60 días, producto de que es una fractura intraarticular, ¿sí? La mayoría de los casos. En el caso de los adultos mayores, se suelen dar fracturas extraarticulares, por lo que es la tracción del tríceps, como habíamos hablado, ¿sí? El objetivo funcional, ¿sí? Lo que son las actividades de la vida diaria son fundamentales, logrando siempre la funcionalidad de la flexoextensión y de la pronosupinación. La pérdida de la extensión, ¿sí? Permanente va a derivar a qué? A un defecto cosmetológico, como se dice, y el paciente va a tener una retracción. ¿Qué puede ocurrir? ¿Por qué puede pasar eso? Primero, porque en la cirugía hubo algún acontecimiento que generó un proceso, digamos, de artrosis o un proceso, digamos, de formación de callo óseo excesivo en la zona, más allá de que haya sido intraarticular, por lo que sea, y produce un escalón articular. ¿Qué quiere decir? Que hay un tope óseo. El traumatólogo, porque no podía de otra forma, porque era una fractura con minuta, ¿sí? Hace una extensión y, obviamente, el paciente tiene un tope articular. Eso el traumatólogo, por lo general, lo suele informar y, obviamente, nosotros no vamos a empezar a hacer forcejeo ni a hacer ninguna técnica de estiramiento, porque, obviamente, vamos a romper todo adentro de la articulación, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Se escucha bien? ¿Voy muy rápido? Voy rápido porque, en realidad, queda poco tiempo y después van a tener la charla a las 9, a las 21 horas con el profe Marco, ¿sí? Bien, seguimos. Con respecto a los métodos de tratamiento, sí, aquí los métodos de tratamiento no son tratamientos quinesiológicos. Los tratamientos son, ¿sí?, traumatológicos. Por eso a mí me toca dar la parte de lo que es traumatología, de lo que es lo que hace, mejor dicho, los métodos de elección que tiene el cirujano, ¿sí? Acá vamos a hablar primero de lo que es la reducción cerrada y férula posterior o yeso, ¿sí? Esto lo deben haber visto, obviamente, cualquier persona que se cae con un mecanismo de lesión directo sobre el codo, ¿sí? Se hace una fractura en lo que es el olecranon y, por lo tanto, no ha habido desplazamiento, entonces es una fractura cerrada, ¿sí? Esa reducción cerrada, ¿cómo se va a hacer? Se va a hacer con maniobras o técnicas de tracción, pero no hace falta hacer ningún tipo de incisión quirúrgica, ¿bien? Cuando hablamos de biomecánica, hablamos de formación de callo óseo y hablamos de indicaciones, van a ser las distintas formas y métodos y cómo se utiliza el proceso o el tratamiento quirúrgico de elección del traumatólogo, ¿sí? Biomecánicamente, el yeso o lo que es la férula son sistemas de distribución de carga, o sea que el paciente va a utilizar la descarga en lo que es el sistema este, como puede ser una férula o un yeso. La forma de consolidación óseo es siempre secundaria, con formación de callo óseo, ¿qué quiere decir esto? No sé si ya lo han visto en el proceso de curación, pero tenemos una consolidación que es primaria o secundaria, o también se suele decir de primera instancia o de segunda instancia. Eso hace referencia a que la formación de callo óseo, ¿sí? Cuando es primaria o es de primera instancia, no hay formación de callo óseo, y cuando es secundaria hay formación de callo óseo. ¿A qué se debe eso? Se va a deber obviamente a la utilización de los dispositivos de fijación que se utilicen. Todos los dispositivos de fijación que tienen un pequeño movimiento en el foco de fractura son con formación de callo óseo, o sea secundario, excepto lo que es la placa, ¿sí? Con tornillos, que las placas siempre que estén fijas van a ver consolidación primaria, ¿sí? Sin formación de callo óseo. Ahora, el clavo endomedular en algunas otras fracturas, en este caso no se utiliza, ¿sí? Puede fijarse o no se puede fijar tanto en el estremo proximal como en el estremo distal, que lo deben haber visto con el profe Marco, y eso va a producir, dependiendo de cómo se utilice, una consolidación primaria o secundaria. Eso lo vamos volviendo más adelante, ¿sí? ¿Cuándo está indicado este método? Como les dije anteriormente, perdón, se me pasó. Este método está indicado en las fracturas estables, ¿sí? Que no están desplazadas. ¿Y cuáles eran las que no estaban desplazadas? Las que no había una separación más a 2 milímetros y sobre todo con la flexión del cósmico, ¿sí? Me está secando la voz. Bien. Pasamos al accidente de APO. Luego tenemos la cirugía específicamente, ¿sí? La cirugía, la reducción abierta y fijación interna. Primero hay que interpretar lo que es el título, ¿sí? Reducción significa que se van a reducir todos los componentes y va a tratar de buscarse la estabilidad y la alineación. Abierta hace referencia a la cirugía específicamente de lo que es a cielo abierto, como se dice. O sea, va a haber una incisión quirúrgica, va a haber una herida. Y fijación interna va a fijarse el hueso con los distintos dispositivos que tenga el traumatólogo a su alcance, ¿sí? Aquí la biomecánica es un sistema de distribución de carga mediante bandas a tensión, que es una de las técnicas que utilizan los traumatólogos. Utilizan placas y también fijación con tornillos, ¿sí? La forma de consolidación ósea va a ser secundaria con formación de callo óseo en el caso de que no se pueda conseguir, bien digo, una fijación rígida. Ahora, si se consigue una fijación rígida, por lo general no se forma callo óseo, ¿sí? Es raro de ver una consolidación primaria. Obviamente de la parte externa, de la parte interna donde es articular, no se forma callo óseo porque está bañado con líquidos y novia. Recuerden eso, ¿sí? ¿Cuándo va a estar indicado este método? En todas las fracturas que son desplazadas, mayores a lo que es 2 milímetros, ¿sí? O las fracturas con minutas que se fracturan en múltiples fragmentos, ¿bien? El método más frecuente de fijación son las agujas de Kirchner, ¿sí? Así como lo escuchan. Estas agujas K, ¿sí? Bien peronistas, no, mentira. Se utilizan a los principios de fijación con las bandas de atención. Ya vamos a mostrarle un videíto de cómo lo realiza un traumatólogo. Lo vamos a pasar rapidito para que lo entienda, ¿bien? Este método, ¿qué va a permitir? Va a permitir que nosotros podamos realizar una movilización precoz. ¿Por qué? Porque se va a fijar el foco de fractura. Y ese foco de fractura se va a mover o va a tener micromovimientos en los cuales va a haber una formación de callo óseo, ¿sí? Y esa formación de callo óseo se está quedando sin tiempo. Me dice, hemos eliminado el tiempo de... Tiempo de 40, ah, bien. Vamos hasta las 21, ¿sí? No sé qué hora es. Bien, 20, 37. Me dice que podemos seguir hasta las 21. Bien, empieza el proceso. Seguimos. Entonces este método, como les dije recién, lo podemos utilizar, ¿sí? Lo puede utilizar, mejor dicho, el traumatólogo, para que nosotros tengamos una movilización precoz. ¿Qué va a hacer? Va a haber un micromovimiento en lo que es el foco de fractura y va a fomentar al proceso de curación. Esto se suele utilizar en las fracturas desplazadas o en las fracturas conminutas que no hayan tenido mucha conminución, así que no tengan muchos pequeños fragmentos. Si no, se va a utilizar una placa de fijación para neutralizar ese mecanismo, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Aquí podemos observar una fractura ya transversal de lo que es la fractura de olecranon. Esta es una fractura desplazada intraarticular que se trató con un tornillo, ¿bien? El tornillo está en fijación, el objetivo es, obviamente, fijar el foco de fractura y darle estabilidad y alineación. En cambio, aquí en la imagen que les estoy mostrando acá abajo, podemos observar lo que son las bandas a tensión, ¿sí? Con las agujas de Kirchner. Esas agujitas que están ahí son las agujas de Kirchner. Y acá a la derecha, perdón, acá a la derecha, le tomo un poquito de agua. Acá a la derecha podemos observar las placas que se utilizan, ¿sí? En el caso de que sean múltiples fragmentos y no se puede utilizar este método que suele ser de elección, ¿bien? Acá vamos a ver, acá va a haber un link donde podemos ver un video de lo que es YouTube. Se lo paso rapidito, ¿sí? Más o menos les voy a ir explicando, creo que el hombrecito también habla. Alambrado de una banda de tensión de fractura de olecranon. Sí, aquí hay una fractura transversa. En este modelo de hueso se ha realizado una fractura transversal del olecranon. Realizaremos una fijación interna de la fractura con banda de tensión. La fractura se reduce y se mantiene reducida con el forceps de reducción indicado. Se perfora un orificio en el cúbito aproximadamente a 4 centímetros hacia distal de la línea de fractura con una broca de 2 milímetros usando una guía de perforación aguda. A través de este orificio... Después de perforar la cortical opuesta, se extraerá la aguja de Kirchner alrededor de un centímetro. La aguja de Kirchner se corta ahora de forma oblicua utilizando el cortalambres. Utilizaremos la guía de perforación con uno de sus agujeros sobre la aguja de Kirchner ya colocada para introducir la segunda. Esas bandas de tensión, en realidad son alambres quirúrgicos, no es más que otra cosa. Ahora él lo que va a hacer, va a introducir aquí las agujas de Kirchner para poder utilizarlas de soporte y formar un 8. Que ese 8 después lo va a torcer, como si fuera un alambre común y corriente, como si estuvieran agarrando una madera. Lo va a torcer, lo va a hacer como un nudo y eso va a ser el tratamiento. Bien, pueden observar más adelante. Funciona el enrollado simétrico de ambos extremos del alambre entre sí, bajo tensión constante. Aquí tenemos la fractura y esto va a tener una tensión. ¿Qué va a lograr esto? Que cuando el paciente realice la flexión de lo que es el codo, en la fractura se realice un pequeño movimiento que va a fomentar al proceso de curación. Bien, esto va por dentro, va por dentro obviamente de lo que es el hueso y ahí está terminado. Bien, entonces vamos a volver de nuevo a lo que es la imagen. Entonces aquí, como pueden observar, vemos las radiografías tratadas ya con las bandas de tensión. Aquí tenemos una fractura desplazada, que el paciente ha hecho una flexión obviamente del codo y por lo tanto se ha separado cada vez más. Entonces aquí ha sido tratada con las bandas de tensión. Estas son las radiografías del postoperatorio de este paciente. ¿Qué nos va a permitir a nosotros? Que lo movilicemos de forma precoz. O sea que el proceso de curación va a ser mucho más rápido. Bien, seguimos. Luego tenemos otro método. Esto después van a poder hacer preguntas chicos. Me dejan las preguntas de última en el Classroom. O yo les escribo ahí y ustedes me hacen las preguntas porque obviamente nos queda poco tiempo. Ya en la próxima clase vamos a tener un poco más de tiempo para que en realidad nos costó entrar hoy. Bien, luego tenemos la escisión, avance y fijación de lo que es el tríceps. ¿Qué quiere decir escisión? Escisión es extirpación. Avance hace referencia a que el tríceps al haberse extirpado, al haberse, digamos, abulsionado en su inserción, vamos a sacar ese pedacito de hueso y lo vamos a fijar más abajo. Lo va a fijar el traumatólogo más abajo. Este proceso va a ser un sistema de distribución de carga. Es prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque va a haber una curación de lo que son las partes blandas. Aquí no va a haber consolidación ósea. ¿Cuándo está indicado? En aquellos pacientes que sean añosos, que sean ancianos, que tengan el hueso osteopénico o que tengan osteoporosis y obviamente no soporten ninguno de los tratamientos anteriores. Ni el yeso y obviamente ningún tipo de placa ni tornillo porque si un traumatólogo coloca un tornillo se empieza como a desmoronar lo que es el, a desmoronar lo que es el, el hueso, ¿sí? Bien. Continuamos, ¿sí? Creo que esta es la última partecita y después vamos a hablar un poquito, nos queda un poco de tiempo. Luego tenemos las consideraciones especiales de la fractura. ¿Qué quiere decir las consideraciones especiales? Las complicaciones que puede llegar a tener esos pacientes a futuro, ¿sí? Primero y principal las complicaciones o qué consideración tenemos que tener en cuenta es la edad del paciente. El traumatólogo va a tener criterio en relación al paciente que tenga enfrente, ¿sí? Si un paciente joven, atleta, obviamente va a tratar de mantener la estabilidad y darle una buena alineación a ese hueso, a ese cúbito, ¿para qué? Para que no pierda la estabilidad y ese paciente pueda seguir haciendo deporte. Bien. En el caso de un anciano va a tratar de buscar el mejor tratamiento, como por ejemplo en ese caso la escisión y el avance de lo que es el tríceps, ¿sí? En el caso de lo que es la, ¿cómo se dice? La, este, afectación articular, hace referencia al, digamos, futuro de la articulación. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar aquí? Puede llegar a pasar de que el paciente quede con un proceso de artrosis, producto de lo que se estuvo manipulando o estimulando en la cirugía, por ejemplo, con un tornillo, con un clavo, con los alambres y empiecen a parecer ratas articulares. Esas ratas articulares son pedacitos de hueso, ¿sí? Que empiezan a degenerar y a romper la articulación o el cartíleo articular. Y por lo tanto van a generar mucho dolor y el paciente, por lo tanto, no va a tener una buena movilidad, ¿sí? Y luego, lo que tenemos, las lesiones asociadas, ¿cuáles van a ser las lesiones asociadas? Y siempre en una cirugía vamos a tener problemas vasculares y vamos a tener problemas nerviosos. En este caso se produce una neuropraxia de lo que es el nervio cubital, de un 2 a un 10%, sobre todo en el proceso quirúrgico, ¿sí? Todos sabemos que el nervio cubital lo hemos golpeado alguna vez en el codo y produce ese calambro, ese adormecimiento en las manos. Bueno, entonces, en las cirugías, el traumatólogo va a tener que tener cuidado de no pincharlo y no manipularlo para no producir neuropraxias. Con respecto a lo que es las lesiones asociadas también, tenemos una lesión que puede ser del ligamento colateral medial y a su vez una lesión de lo que es la apófisis coronoides, ¿sí? Esa apófisis coronoides son las que dan la estabilidad, la estabilidad estática y el ligamento, la estabilidad dinámica, por lo general, del codo. Faltando los dos, va a haber una inestabilidad bastante comprometida, por lo tanto, se tiene que, obviamente, tratar de conservar esas dos estructuras para mantener lo que es la fijación. O para mantener, mejor dicho, lo que es la estabilidad de la articulación. Con respecto a la carga de peso, aquí yo no coloqué nada, porque en realidad no se puede cargar peso, que luego esos títulos más adelante, cuando veamos miembros inferiores, vamos a nosotros poder utilizarlos con la marcha, ¿sí? Como la marcha, por ejemplo, o la descarga del miembro en el piso. Y, obviamente, esto, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con el proceso de inmovilización. La carga de peso no va a estar, digamos, indicada hasta que no haya una buena consolidación y, por lo tanto, no haya empezado la rehabilitación. Y, en el caso de la marcha, simplemente, ¿qué se puede ver afectado? El balanceo de los brazos, ¿bien? Eso sería una prueba piloto que hicimos hoy. Vuelvo de nuevo. Vuelvo de nuevo a la pantallita, ¿sí? Y, obviamente, acá vamos a admitir a alguien, no sé quién es. Y, obviamente, bueno, fue cortita la clase porque no tenemos mucho tiempo. Yo me imaginaba que iba a pasar esto, ¿sí? Entonces, ahora ustedes me van a hacer preguntas. Yo los voy a... Ustedes vieron ahí que tienen las reacciones acá. Al lado donde dice compartir o finalizar reunión. Hay reacciones. El que quiera hacerme una pregunta me puede levantar la mano. Ven, por ejemplo, levanté la mano yo. El que me quiera hacer una pregunta me levanta la mano y yo lo habilito para que pueda hablar, ¿sí? Por favor, si alguno necesita, tiene alguna pregunta, de lo que sea, ¿sí? A ver acá, Agus Jansi, dame un segundito. Bien, te escuchamos, Agus. Profe, ¿podría volver a explicar lo de la escisión? Escisión. La escisión sería una extirpación del pedacito de hueso del cúbito, ¿sí? Viste cuando hay fracturas, por ejemplo, en el caso de lo que es la inserción del tríceps o cuando hay fracturas por abulsión de la inserción del tendón de rotuliano en la tuberosidad anterior a la tibia, cuando se desprenden estos tendones, sacan una pastilla ósea, ¿sí? Entonces esa pastilla ósea no se puede volver a pegar de nuevo en el hueso. Bien, lo que hacen por lo general, algunos saben poner un tornillo y la dejan fija. Pero cuando son ancianos, por lo general, no se puede realizar eso porque tienen un proceso osteoporótico, porque la calidad del hueso no es muy buena. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el traumatólogo? Saca, ¿sí? Elimina ese pedacito y en vez de volver a reinsertar el tendón del tríceps en el mismo lugar, hace un avance y lo inserta más abajo. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? El paciente va a perder flexión del codo, ¿sí? Va a perder grados de flexión del codo. Nosotros tenemos que saber de eso, ¿sí? Pero va a ser una curación mucho mejor que si fuera una fractura como en las que tenemos las fracturas intraarticulares. ¿Bien? ¿Alguna pregunta más, Augusti? ¿Agus? Sí, en este caso de una extirpación, ¿cómo queda el músculo normal o hay que hacerle otro tratamiento aparte? No, el músculo en este caso, el músculo va a estar intacto. Lo que se va a afectar va a ser el tendón. El tendón va a tener un proceso de curación. Una fibrosis, va a haber una adherencia, va a tener una cicatriz. La piel se va a adherir, entonces lo que nosotros tenemos que trabajar en el codo siempre, por más que sea una excisión o sea una cirugía de codo, haciendo el tratamiento de la banda tensión, sí o sí va a tener que trabajar la cicatriz. Sí o sí va a tener que trabajar cicatriz. Y todo lo que son los tejidos blandos a la vuelta, porque obviamente no te va a permitir a vos realizar la flexión máxima. ¿Sí? Bien. Listo, gracias, profesor. ¿Listo? ¿Alguien más, chicos? ¿Sí? No veo a todos, a ver, por ahí. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Con respecto a la clase. Con respecto a la materia.